Amigos, y regresamos con mucho más aquí en Este es tu casa y lo que les había mencionado. Hoy es el Día Mundial de la Magia y ya me acompaña Ismael Pauter, es un mago pródigo, así me dijo. Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, Gaby. Un gusto saludarte nuevamente. Mucho gusto. Así es, el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial del Mago. ¿Quieres que te cuente un poco por qué es el Día del Mago? Cuéntame, cuéntame. Te lo resumo en un minuto, mira. Pues el santo patrono Juan Bosco, tan conocido por promover obras de construcción educativas para niños y adolescentes que lo necesitaban en su momento, él, tan conocido por todo eso, fallece un 31 de enero de 1888. Entonces, un día, en un congreso de muchos ilusionistas reunidos en España, deciden poner ese día como Día Conmemorativo del Mago. Pero, ¿por qué el Día Conmemorativo de un Santo? Te preguntarás tú, ¿qué relación tiene? Bueno, pues, Juan Bosco era conocido también entre los jóvenes por hacer magia de manera pedagógica para enseñar, pues, el catolicismo y la palabra de Dios. Entonces, por eso también se lo conoce como mago, educador, maestro, promotorio. Por eso también hoy día celebran el Día de San Juan Bosco, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que comience la magia, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Muy bien, vamos a empezar con un poco de magia. Si no te molesta, te invito, pasemos acá a la masa. Vamos, vamos, vamos acá, entonces. Te voy a tomar un poco más. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? De este lado, por favor. Perfecta, me cambiaré de lado. Muy bien. Mira, eh... No voy a desaparecer, ¿verdad? No, tranquila. Ah, ya. Hago magia, no milagros. Ah, ya. Es para mi esposo. Bien, Gaby, mira, el día de hoy te he traído un regalo, ¿sí? Perfecto. Pero no es tanto un regalo material, ya vas a ver a qué me refiero, mira. Aquí está. Uy, me encantó. Una caja y un regalo, ¿sí? Adentro hay una moneda. Una moneda. Pero el regalo no es la moneda en sí misma, ¿sí? Ahí lo pueden ver en pantalla. Gaby, quiero que por favor me ayudes escribiendo ahí tus iniciales, ¿de acuerdo? Perfecto. Las iniciales del nombre y el apellido. Sería un G y C, me imagino, ¿no? Así es. Ahí está. Muy bien. Cierro. Así es. Ya. Entonces, tenemos pues aquí, podemos ver las iniciales, si es que lo pongo ahí, ¿sí? La moneda firmada de Gaby. Ahí se ve. Perfecto. Está mi autógrafo. Así es. Gaby, te decía que te traía un regalo. Pero es un regalo, pues, mágico, ¿de acuerdo? Perfecto. Mira, vas a ayudarme extendiendo tu mano, ¿sí? Voy a poner tu moneda por acá un segundo. Y bueno, este regalo es un regalo, no es un regalo material, obviamente. Como te dije, es un momento mágico el regalo, ¿sí? Te voy a entregar la caja del regalo, pero sin regalo. Tú dirás, pues, así que gracia tiene. Ahí lo puse acá adentro. Así es. Mira, sostén por ahora la caja del regalo, ¿sí? Aquí está la moneda de Gaby, que está firmada. Firmada, normalmente la podemos observar ahí. Perfecto. Y Gaby, no es que tú andas firmando monedas todos los días, ¿no? No. Entonces, podemos decir que es una moneda única. Mira, ¿cuál es el regalo? Hay que apreciar los momentos mágicos, porque los momentos mágicos se nos van de las manos. Mira, si yo tomo la moneda, simulando que la moneda representa el tiempo, ¿no? El tiempo pasa volando. De un momento a otro, como te digo, se nos va de las manos y desaparece. Así, de las manos. Pero bueno, también hay cómo revivir los momentos mágicos en las memorias de las personas. O también juntándonos de nuevo con esa gente que nos hace vivir el momento mágico. Así que mira de nuevo mis manos, porque en ese mismo lugar donde se fue, es donde hago un pase mágico, un chasquido, y la moneda reaparece. Exactamente. Así que, ¿cuál es el mensaje de todo esto, Gaby? A pesar de que estamos todavía en épocas de pandemia, ya superándolo y todo, hemos aprendido a apreciar mejor los momentos mágicos, porque pasan de un segundo a otro. Así es. Y hay que disfrutarlos con plenitud. Mira, voy a subir las mangas. Ya sabes lo que dicen, un mago siempre lleva un as bajo la... Las mangas. Las mangas, exacto. Entonces, mira, quiero que enfoquen por acá las manos. Bien. Voy a mostrar cómo es que nosotros, con un chasquido, la moneda desaparece y se va. Pero recuerda que los momentos mágicos los podemos revivir. Pero hay que vivirlos con plenitud y saberlos apreciar en las manos cuando los tienes en ese momento. Así que, Gaby, por favor, te pido que abras tu regalo. No. Y checa la moneda. ¡Ay, aquí está! Y creo que la muestres en cámara porque está firmada. Sí, sí, es verdad, es mi moneda. Y ahí está. Sentí como que cayó la moneda. Mágico, en verdad, ¿verdad? Sí, sí, de verdad. ¿Cómo lo hiciste? Magia. Mucha magia. Con práctica y mucha magia. ¡Qué genial! Seguimos con un poco más de magia. Sí, sí, más magia. Muy bien, perfecto. ¿Sabes qué? Mientras tanto, me gustaría anunciar un par de cosas. Si no te molesta. Perfecto. Mira, bueno, yo soy el actual vicepresidente de la Asociación Mágica de Cuenca y estamos organizando algunos eventos que me gustaría invitar a todos los televidentes. Perfecto. Invitemos, entonces. Exacto, a mediados de mayo, que me parece que es el 20 y el 21, estaremos haciendo un show en la Sala Alfonso Carrasco, que es en el Teatro Casa de la Cultura, en donde estaremos presentando, como lo hacemos anualmente, los 10 mejores actos de la Asociación Mágica de Cuenca. ¿De acuerdo? Todos los magos, pues, competimos internamente por mostrar nuestra mejor magia y lo recopilamos en un show. Así que a mediados de mayo, estén atentos porque estaremos sacando a la venta las entradas aquí en Cuenca. Buenísimo, buenísimo. Ahí estaremos en primera fila, entonces, para ver ese show de magia. Perfecto. Por otra parte, igual, permíteme anunciar, tenemos talleres de magia infantil en junio y julio, este, para los niños que quieran aprender magia, entretenerse, tú sabes, salen de la escuela y lo que sea, y pues, quieran aprender algo didáctico y divertirse, son tres fines de semana y con un costo de alrededor de 50 dólares para niños de 7 a 12 años, si es que, pues, por ahí hay alguien interesado que dice, quiero ponerle a mi niño a hacer algo bien interesante, ¿no? Lindo, y les encanta, a los niños especialmente les encanta la magia, les fascina la magia. Vamos a hacer ahí. Listo, vamos a hacer magia. Mira, quiero que, por favor, me ayudes sacando una carta, la que tú quieras. No te muestro. No, sí, muéstralo, muéstralo, no hay problema, se ve ahí en la cámara. Ahí está. Es la K de corazón. K de corazón es rojo. Perfecto. Mira, como dice la frase, la magia está destinada para aquellos que decidan creer en ella. Y eso aplica no solo para el ilusionismo, para muchas cosas en la vida. Mira, muéstrame tus manos. K de corazón, ¿de acuerdo? Aquí enfocamos las manos. Perfecto. Mira, vamos a poner tu carta ahí, quiero que la tapes con tu otra mano. Bueno, yo voy a mezclar un poquito y voy a tomar, pues, la carta que toque, que en este caso es el cuatro de picas, ¿de acuerdo? Entonces, como te dije, solo hay que creer en la magia, porque con un gesto mágico así, la esencia de esta carta viaja hacia tus manos. Abre tus manos y mira qué carta tienes tú. Muéstralo. Sí, el cuatro. Y aquí, la K de corazón. De corazones, rojos. Qué increíble, increíble, Ismael. Muchas gracias, Gaby. Yo creo que nos vamos a acabar haciendo más magia acá. Jackie decía, quiero que me traigan comida que parezca magia, pero no, Jackie, no, eso no hoy día. Ismael, querido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Qué gusto. Estaremos atentos a todos los eventos que se vayan a realizar aquí en la ciudad de Cuenca en el tema de magia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Igual, un gusto estar por acá. Espero regresar nuevamente, pues algún día compartirles más de mi magia. Así es. Habrá otras oportunidades para que hagas desaparecer a algunos por aquí también. Una vez más, como lo digo, algo magia, no milagros. No milagros. Pero lo intentaré. Lo intentaremos. Perfecto. Igual quiero recordarles que, por favor, me sigan en mis redes sociales porque ahí sí comparto muchísima magia a diario. Y me encuentras en la sopa, hazte en la sopa. Perfecto. Instagram, Facebook, YouTube, en todo lado, como Mago Prodigo. Listo. Muchísimas gracias, mi querido Ismael. Y bueno, yo me voy a quedar haciendo magia acá. Yo me despido también. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta mañana informativa y sobre todo muy, muy divertida. Así que.